Hola EcoFamily, mira vamos a hacer un Dio Chef del buzón, tenía este color ya que se ha apagado mucho, que era negro, lo he limpiado bien con alcohol, he tapado aquí lo que serían los nombres para que no se nos manchen, con silicona caliente, bueno primero hice dos capas de blanco con pintura de spray, con silicona caliente he puesto estos numeritos que es el número de la calle y una pinzita y entonces con una mascarilla y con spray efecto cobre le vamos a hacer aquí unas capas para que quede como nuevo, a lo veis. Tienes que pintar a unos 20-25 centímetros, vale, de... Hemos cogido todo el cobre, esto también nos ha hecho gracia, nos ha gustado. Lo haremos secar y volveremos a pintarlo. Es la hora de verla, lo hemos hecho en la capa, esta vez así, en horizontal, le vamos a quitar los números. Bueno, le queda bastante bien, lo repasaremos un poquito con pintura acrílica o con un returador de esos permanentes, pero bueno, no está del todo mal, ¿verdad? ¿Qué os parece? Y aquí una pinzita para poder dejar alguna notita o lo que sea, pues aquí está nuestro buzón. Para hacer la crema abrillantadora y protectora de madera, hemos puesto dos cucharitas y media de aceite de cera de abejas y 250 ml de aceite vegetal, en este caso de girasol. Y una vez esté esto bien disuelto, lo que dejaremos es atemperar y poner 20 gotas de aceite esencial de menta. Como la mayoría sabemos, las abejas no son los únicos polinizadores que hay al mundo. El 20 de mazo es el día mundial de las abejas y va a ser una idea del gobierno de Eslovenia. Van escollir aquest día porque coincideixen l'aniversari d'un precursor de la apicultura moderna. Las abejas polinizan una tercera parte de nuestros alimentos y mejoran el sabor de estos. Por eso no se ha de aplicar pesticidas químicos a los hores y plantas, ya que estos son mortales para las abejas y otros polinizadores. De 20.000 especies de abejas, solo 7 producen mel. En el caso de las abejas de la mel, producen 1,6 millones de toneladas de mel al año. Entonces, he volgut hacer un experimento para demostrar que los insecticidas orgánicos no son perjudiciales para estos, siempre y cuando se apliquen en el momento correcto. Además, son igual efectivos contra las plagas que los químicos. Para este insecticida natural, los ingredientes que he hecho servir son sabor de potasí, olí de nim y agua. Y el procedimiento es el siguiente. He agafado un recipiente en tapa para barrejar los ingredientes. Este recipiente es el que tiene agua calenta ahora mismo. Afejejo al recipiente una cullerada de postre de sabor de potasí. Amb la xeringa calculo la quantitat d'oli de nim que necesito. En aquest cas, afejejo un mililitre. Tapo el recipient i remeno fins que la mescla estigui ben dissolta. Emplo dos terços d'aigua a l'ampolla d'un litre. En aquest cas, és una ampolla de Coca-Cola de plàstic reutilitzada, al igual que el recipient de plàstic. Amb l'ajuda d'un embut, aplico la mescla a l'ampolla i torno a remenar fins que es barregi bé. Escuio els trossos de branques on hi ha més plaga. En aquest cas, és cochinilla. Poso les branques en cada peixera. I en la rosa, poso l'insecticida. Al cap de debores, es pot apreciar que en la peixera rosa ha disminuït molt la plaga. I en la blava, que no s'aplica a l'insecticida, es veu igual. He afegit cera d'abelles bruta dins de les peixeres per a que entrin aquestes. Han entrat dues abelles, tant en la peixera rosa com en la blava. He tancat les peixeres durant tot el dia i cap al capvespre he anat a comprovar que les abelles estiguessin bé. Un cop he vist que la meva hipòtesi era certa i estava en les 4B, he obert la tapa per a que puguin tornar al trusc. Hola, ¿os acordáis que hace un poquito hice un jardintour? Pues mirad, ¿os acordáis que estaba a punto de florecer y os dejé la salvia? Pues mirad cómo está. Espera, queda un sombra con mi cuerpo. Espectacular, ¿verdad? Qué bonita. Mirad, toda, 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 toda con flor. ¿Veis? ¿Qué os parece? Y bueno, como aromática que es, abejitas al cantó. Ahí tenemos a mi nube. ¿Qué nube? A ver, vamos a quitar la de aquí de la aloe vera. Las aloe veras aquí, no sé, han llovido ahora unos días y no están muy finas. Y bueno, y aquí tenía esta cuarca que había una supercola y hizo un viento horrible y la tiró. Pero bueno, ahora he plantado tres pimenteros. ¿Vale? Este de aquí, como ya os dije, tiene como tres o cuatro años tendrá y cada año me da pimientos. Entonces yo lo arranco, se queda feo, va a empezar a brotar y me salen pimientos. Y bueno, pues he puesto tres más aquí. Y bueno, el linojo. Y bueno, ahí tenéis un poquito. Y bueno, y la capuchina, que mirad cómo está la capuchina. Espectacular, ¿verdad? Llenita, llenita, llenita de flores tengo que agregar. Es que ha hecho mucho viento estos días, un viento así muy cálido. Y la verdad que pobrecita ha sufrido el jardín. Y aquí tengo mis petunias. Mira qué bonitas están. Aquí. Ahora ya empieza a salir la flor. Bien. Queda bonito, ¿eh? Y aquí, pues, cogí esquejes de por aquí, de casa. Y aquí, pues bueno, esquejes de la lison ese grande que tengo ahí. Le planté y bueno, ahí tengo. ¿Qué os parece? Bueno, os voy a hacer alguna recita. ¡Ay, mira! La malva. La malva alborea. Mirad, llena, llenita, llenita de flores. Que por cierto, es una planta medicinal y las flores son comestibles. ¿Vale? En ensalada se pueden hacer servir. Mirad. Grande, ¿eh? Bueno, aquí tengo semillas. De amapola. Que se he comprado para comer. Pero como son crudas, voy a probar y a tirarlas por aquí. A ver si me salen amapolas. No lo he probado nunca. No sé cómo saldrá. Y bueno, si alguien lo ha hecho, me decís. Lo he puesto así, como un... De esta manera, las podemos dispersar mejor. Como son muy finitas, no hace falta ni enterrarlas. A ver, un segundito. A ver si las enterráis. El problema que hay es que a lo mejor le cuesta más. Y en realidad en la naturaleza no se entierran, salen solas. Así que bueno, vamos a probar. Quedará bonito, ¿no? Si sale todo esto de amapolas, ¿qué os parece? Esto es un peludoso, ¿no? Que es de invierno. Bueno, son dos en realidad. Y mirar qué bonitos están. Y aquí, bueno, seguimos aquí tirando semillitas de amapola. Como usted todo esto con el campito de amapola, voy a flipar. ¿Lo habéis probado? Pues si lo habéis probado, dejádmelo en comentarios, por fin. Si os ha salido bien el experimento. Ya os diré. Si no, pues bueno, las hormiguitas y los pajaritos comerán. Bueno, ya sabéis que soy de experimentos. Y la semana pasada compré colcalal para comer. La primera semana en agua, para ver si salía alguna raicilla. La verdad es que no me ha salido. Pero voy a probarlo a plantarla. A ver si, por esas casualidades, me creciera. ¿Vale? Así que bueno. No sé si alguien lo ha probado. No sé si se puede hacer así. ¿Veis la tierra que tiene esta forma? Porque nosotros tiramos la ceniza de la chimenea. Y ahora, pues como ha pasado el invierno, pues hay mucha ceniza por aquí. ¿Veis? Podrida no está. ¿Veis? Es que no la veo. Podrida no está. ¿Veis? A ver, vamos a probar. La voy a enterrar. Ya os iré enseñando la evolución. Si esto prospera. Y también la evolución de si las semillas de la amapola me salen. Pondremos aquí una. Y aquí pondremos la otra. A ver. ¿Veis? Hola, chicas. Bueno. Estoy últimamente un poco floja. Veis que no he subido hasta poco vídeos. Voy cansadilla. Y me he comprado algunas cosas que he estado investigando para sentirme más fuerte. He comprado la levada nutricional. Enriquecida con vitamina D12. Semillas de chía para los desayunos. Y os enseñaré recetas que he estado mirando. Los copos de arremio que también he hecho algunos. Y estos son pequeñas de amapola para las ensaladas.